¡Hola chicos de acá! Yo soy Dragon Ball Z, Killer Super Saiyan, y estamos aquí en un nuevo video de acuerdo en el cual vamos a probar la nueva actualización de Dragon Ball Z... En este momento no sé, no sé hablar. Vamos a probar la nueva actualización de Dragon Ball Z Extreme Bootodden, de acuerdo que ha salido hace unas horas o hace unos días, que yo no me he enterado la verdad, que estoy algo muerto en este juego, y lo siento mucho por no traer vídeos estos días, estas semanas, estos meses, ¿vale? Porque, bueno, he estado algo ocupadillo, pero bueno, estoy aquí, y estoy preparando un stop motion que espero que os guste. Y bueno, vamos a ello, vamos a subir un poco el volumen, vamos a subir el volumen. Ya hemos subido el volumen. A ver, ¿qué tal? Cargando. Solo probé a champa y a vados, y los demás no, ¿vale? Porque me he tenido que ir y me he olvidado del asunto. Ok. ¿Dónde tenía yo el lápiz? Un momento. ¿Todo aquí? ¿Dónde está el chile? 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 Aquí tengo el lápiz. Y vamos a continuar. Ok, continuar. Siento que mi silla asquerosa cruja, pero ya me he acostumbrado. Vamos a modo de combate, ¿eh? Y vamos al libro. Vamos allá, vamos a probar. ¿Quién es? Vamos a acogernos a Goku... No, vamos a acogernos a Bardock. Vamos... A ver... Ehm... Espera. Están Vados, solo probé Vados y champa. Bueno, están Vados, champa. Gohan, Super Saiyan 4, Super Baby 2, me queda el tiempo. La Kaioshin de Dragon Ball Xenoverse, que me parece algo raro que esté aquí. Goku y Gohan, que me imagino que es el Kamehameha padre e hijo. Hombre Invisible Dragon Ball, que luchó contra Yamcha. Ninja Murasaki, que luchó contra Goku pequeño, ¿vale? Goku niño en Dragon Ball. Towa de Dragon Ball Xenoverse, mira de Dragon Ball Xenoverse. Clean Policía de la Batalla de los Dioses. Vegetta Bailarín de la Batalla de los... No. De la Resurrección de Físen. La Batalla de los Dioses. Goku Tractor de Dragon Ball Super. Este me ha gustado bastante, la verdad. Pero vamos a ir por abajo. Vamos a probar a Gohan Super Saiyan 4. Pero vamos a centrar esto un poco. Ok. Así más o menos. Vamos a cogernos a Gohan Super Saiyan 4. Voy a Super Saiyan 4. Baby Super Baby 2. Y maquia del tiempo. Maquia del tiempo me imagino que estará... Vamos a coger una Krilin. Y ya está. Ahí. Ahí está. Me voy a aceptar. Me voy a aceptar. Y pues vamos a lo yolo. Sin mirar. Vale. Tocó a su normal. Vamos a ver. One second. Voy a aceptar esto un poco. Eh. Ya está. Ok. Vamos allá. Uy. Vale. Hace ya tiempo que no juego, ¿vale? Soy... Uy, uy, uy. Uy, el calvo. Uy. Vamos a... Baby, baby. Vale. Eh. Uy. Gohan tiene que estar demasiado... Eh... Krilin demasiado cerca por lo que veo. Broly. Broly. Uy. Uy, qué mierda. Qué mierda es esa, Broly. Me ha quedado el tiempo. ¿Qué hace eso? La maquina... ¿Qué hace la maquina del tiempo? Eh... Vale. La maquina del tiempo pone cuatro. O sea, tiene que ser algo bueno. Vamos a... A ver lo que quita más o menos. Baby. Vamos, baby. Vale. Puto Gohan. No. Gohan. What the fuck. Madre mía. El puto calvo. Vamos, Broly. Ok. La maquina del tiempo. Voy a... Probarla. Rápido. A ver la maquina del tiempo. ¿Qué... ¿Qué Conas hace? No sé. Hace algo raro. Vamos a acabar ya con él. ¡Hijo de puta! ¡No! Me lo he dicho. De igual. Lo vamos a retener. ¡Gensan! ¡Gensan! Es Kenzan, pero desde Kenzenzan. Algo raro. Pobre Ketil. Vamos allá. Vamos a picar como nunca hemos picado. Vamos a hacer Heter Click. Ok. Hago Heter Click porque no se mueve mucho la pantalla. Porque si algo así, pues... Algo... Se mueve un poquito más, por lo que veo. Bueno. Ya vamos a probar estos. Vamos. Vamos a cargar aquí para que el gameplay sea más épico. ¡Uy! Mira. Vamos. Vale. Un momento. Voy a mirar si es... En tierra. Ok. 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 Jabalina. No sé qué. En Super Saiyan. No lo había visto. Está guapo. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya sabéis como matamos al pobre calvo de Kilin por décimo trogesima vez. Eso me lo he inventado. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Joder, joder. Cinco de tres polques. Qué cheto, ¿no? Puto amo. Ha dicho. Puto amo. Venga. Vamos a cogernos a... ¿Qué nos cogemos? ¿Qué nos cogemos? A Goku, obviamente. La Kaioshin, que es cinco. Goku y Gohan tienen que ser la hostia. Hombre Invisible, que es tres. Y Ninja Murasaki son cuatro. Vamos a ver. Ahora Gohan niño, que tiene más vida. Y pues no sé. A ver qué tal va. Y vamos allá. Ok, vamos a pasarlo ya. Ok. Vale, mía. Ok. ¿Dónde está? Ah, vale. ¿Es ese? ¿Qué hace? ¡Eh! Eso me gusta. A ver, Kaioshin. Eh, hace un rayo bastante... Bastante sensual. Vamos a ver. Eh, está guapo, eh. Buah, este. Este, ya tengo que probarlo. ¡Buah! ¡Ah! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Ok. Hemos acabado en nada con ellos. Bueno, ya hemos visto los poderes de la Kaioshin. El Hombre Invisible es... Es... Eh... Ninja Murasaki y Gohan y Goku. Y bueno, vamos a... Otros. Vamos a cogernos este vez a Bills. Y vamos a ser... O sea, de ayudante. Vamos a Towa. Mira. Glim policía. Y... No, Vegetta. Y... Vegetta bailarín. Y Goku tractor. Los pondré... Final porque... Me gustan. ¿Vale? Los voy a poner al final. Que tiene que ser la hostia. A ver qué hacen. Y vamos a ponernos... A... No sé. Aquí ya un poco más fuerte. A Songo Han definitivo. Y bueno, vamos allá. Vamos a luchar. Bueno, bueno, bueno. Vamos allá. Vale. Kremlin es uno. Pobrecillo. Es un inútil también en este juego. Uy. Vamos a ver. ¿Qué cojones? Tío. ¿Qué mierda? Es una mierda. Ok. Killing es una mierda igualmente. No, qué pesa. Vamos a... Towa. 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 No veas, Towa. Qué sexy. Me encanta. Vamos. Mira. Buah. Mira, puto. Buah. El de mira me ha gustado, eh. Eh. Este me... Me... Eh. No me jodas. Esto no lo he utilizado, eh. Oh. Oh, qué épico. Ven aquí. Que tienes miedo de... De otra destrucción. Bien. No sé hablar, tío. Eh. Es un poco mierda. Vale. Me va a matar Gohan. No quiero que me mate. Joder, le quiero dar. Ah. Da igual. Mira. Towa, Towa. Perdón. Mira. Mira, en este juego está muy cheto, eh. Vamos. Bills. Mira, aparece Vegetta en el capítulo 38 de Dragon Ball Super. Me encanta. ¿Por qué lo...? Bien. Bien. Ahora soy feliz. Mata. No puedes poner el dios de la destrucción, Bills. Soy un spammer. Vale. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Ok. Se gira un poco la metalla. Vamos al siguiente. Bueno. La verdad es que me están gustando la mayoría. Ahora vamos a hacer Goku Super Saiyan. Grandios, obviamente, mis cuatro personajes favoritos, ¿vale? ¿Cómo iba a decir? ¿Paforitos? O sea, el pequeño juro. No. Vale. Estos son los más interesantes. Los que más veo que me gustarán. Y, oye, ¿por qué no vamos a cogernos a Bados y Champa que no lo habéis visto? ¿Ok? Vamos allá. Y, pues, esta vez le toca pillar a Broly. ¿Vale? Vamos allá. Uy. He girado un poco la pantalla. Uy. Todo... Esto nos gusta. Y, bueno. Vamos. Anamek destruido. Mi escenario favorito, a la verdad. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Ya apareció. Ok. Mucho músculo, pero luego. je, 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 je. Uy. Uy. Madre mía. Creo que Goku aquí no tenía... Eh. Vale. Lo cogemos. Ok. Oh. Oh. Uh. No, no, tío. Iba a hacer un combo increíble. Bueno. Vamos a Bados. Bados que hace con una especie de escudo. Yo que sé. No sé. Me da defensa o algo. Y Champa, pues, una bola. No me gustó mucho, pero, bueno. Una bola. O no. Es algo random. Creo que si te das algún poder o algo. Vamos a Goku. Tractor. Vale. Goku, tractor, no. Vegetta. Vegetta, Vegetta. Va, Vegetta. Baila. ¿Y eso qué hace? Eh. Que si... Que si puedo... Que si puedo, lo hago, eh. Vamos. El que yo creo el ataque más fuerte de este juego. Va. Ven aquí. Ven. Ven. El ataque más fuerte del juego este. Yo creo. Ahí está. Es la hostia. Creo que es cuando absorbe la bola de... De Phil. Ok. Está muy cheto este... Este ataque. Y que... Y bueno. La verdad. No me ha decepcionado. Eh... La nueva actualización. Está bastante bien. Sobre todo por... Los... Voy a... Vados. Dragon Ball Super. Chapa de Dragon Ball Super. Me gusta mucho que hayan personajes de Dragon Ball Super en este juego. Coge Super Saiyan 4. Que es de... GT. Que todavía no existe... No ha existido. Y lo han puesto en este juego. Y pues... Es una cosa que me ha gustado. Luego. Broly Super Saiyan 4. Tampoco existe y lo han puesto en este juego. Bueno. Gohan y Broly Super Saiyan 4. Eh... Sale en Dragon Ball Heroes. Luego. Super Baby y Vale. Imagina el tiempo que no hace una mierda. No sé. No lo entiendo. Si... 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 Eh... Los puntos... Eh... De ayuda. Costa 4. Es por algo. Luego. La Kaioshin. De Dragon Ball... Xenoverse. Que me gusta. Luego. El Hombre Invisible. Que me gusta mucho. Que lo hayan añadido. Y también. A Niña Murasaki. De Dragon Ball. Towa y Mira. De Dragon Ball Xenoverse. Eh... Kling de... Eh... De la batalla. Ahí de la batalla. De la destrucción de Freezer. Vegetta Bailarín. De la batalla de los dioses. Y... Goku. Tractor. De Dragon Ball Super. Me gusta mucho. Que hayan añadido. A Goku Tractor. Vegetta Bailarín. Goku y Gohan. Kamehameha. Eh... Padre e hijo. Y... Gohan Super Saiyan 4. Y bueno. Nada más. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. El... Gameplay entre comillas. Vale. Una reseña. Una review de... La nueva actualización del Dragon Ball Z Extreme. Doden. Para 3DS. Y bueno. Sin más. Suscribiros. Dale a comentar. Y si queréis más vídeos como este. Solo tenéis que decir una cuerda. Y bueno. Un abrazo. En el próximo vídeo nos veremos. Chao.